Te amo así, sin nada más Como me ves y sospechas Amor que da todo de sí Quiere nacer, quiere crecer, quiere vivir Te amo así, loca y real Llena de luz y oscuridad Amor te doy, todo de mí Tan solo oír tu voz me hace feliz Acércate a mí, quédate así Aquí en mis brazos Acércate a mí, quédate así Y por si acaso un mundo cambia de color Haré un sendero, en tu cuerpo está tu corazón Te amo así, loca y real Llena de luz y oscuridad Amor te doy, todo de mí Tan solo oír tu voz me hace feliz Acércate a mí, quédate así Aquí en mis brazos Acércate a mí, quédate así Acércate a mí, acércate así Acércate a mí, quédate así Aquí en mis brazos Acércate a mí, quédate así Y por si acaso un mundo cambia de color